Bueno, ellos son nuestro orgullo, son nuestros bien tucumanos, seguramente guardianes de todo lo que tiene que ver con las técnicas y la educación. Han sido preseleccionados y ya son semifinalistas de este programa que ha lanzado también en este año 2008 el Gobierno Nacional, que se denomina Maestros Argentinos, Premio Maestros Argentinos, son de la Escuela de Tafí del Valle. Y nosotros, para conocer un poquito de ellos, pero también para lograr las felicitaciones por parte de los funcionarios nacionales, estamos en este contacto en vivo, en directo, con el Ministro de Estado de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Alejandro nos escucha, Marcelo y Silvina los saludan desde aquí. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va? Sí. Hola, Marcelo. Hola, Silvina. ¿Cómo andan ustedes? Hola, Federico, Edgardo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Gracias. Ahí están. Ellos son, vamos a presentarlos, Rubén Figueroa es el profesor de la Escuela Agrotécnica, profesor Miguel Ángel Torres, que ha sido preseleccionado, y vos sos alumno que está cursando una suerte de qué, de pasantía, de práctica, ¿cómo sería? En realidad se llama práctica profesionalizante, que tengo que realizar todos los últimos años, para cumplir, tener, digamos, lo que es, terminar la finalización de clase. Muy bien. Está muy bien. Bueno, a ver, si nos pueden comentar, antes de ponerlo en contacto con el Ministro, ¿en qué consiste este proyecto por el cual han sido seleccionados? Básicamente, bueno, el proyecto se llama Cultivo In Vitro de Especies Autóctonas, con participación de los pueblos originarios en Tafi de Valle. Y la idea es recuperar y proteger a algunas especies que están siendo amenazadas en su hábitat natural como consecuencia, por un lado del mal uso que se hace, por otro lado de una urbanización creciente que lo está haciendo retroceder de su hábitat natural. Utilizamos estas técnicas, digamos, de Cultivo In Vitro, que es algo relativamente nuevo, digamos, innovador en cuanto a lo tecnológico, y rescatamos los saberes ancestrales que tienen las comunidades. Tratamos de unir esas dos cosas, o sea, el sistema educativo brinda lo suyo, que es la parte tecnológica. Y por otro lado, los pueblos originarios nos brindan todo su saber ancestral, o sea, más o menos nos indica qué especies son las más convenientes y todo eso. Son los saberes ancestrales que ustedes heredaron, cual tesoros, y que con una mezcla también de paciencia, de amor, de amor por el trabajo, de sabiduría, han logrado esta mixtura que ha sido justamente preseleccionada. Y seguramente esto habrá valido para la toma de decisión de este jurado, de este comité evaluador, ¿no? Sí, ellos suponemos que, bueno, por un lado hay mucho de la participación de los pueblos originarios. Primero porque en el proyecto en sí, lo primero que hacemos es pedir permiso a los pueblos originarios porque, bueno, por derecho constitucional corresponde, son los dueños de todo lo que hay dentro de ese territorio. Una de esas son el germoplama nativo. Y por otro lado, en componente de extensión de los alumnos capacitan a los miembros de los pueblos originarios que estén dispuestos a ser capacitados. Bien, Rubén y Federico, a ver, le vamos a dar lugar ahora al ministro para que tengan la posibilidad de saludarlos. Vayan pensando, sobre todo vos, Rubén, que sos docente, en alguna pregunta, alguna consulta. Aprovecha ahora que lo vas a tener al ministro ahí cara a cara a la distancia, ¿sí? Al ministro de Educación. Ministro, bueno, están escuchando en estos momentos Rubén y Federico y consultarlo por qué han elegido este proyecto de acá de Tucumán, de Tafís del Valle. Bueno, la lógica del premio Maestros Argentinos, que aclaro que no fue instalado este año, sino que está ya en la tercera edición, es premiar a equipos de docentes que, junto con sus alumnos, trabajan en proyectos, en forma colaborativa, integrando campos de conocimiento, pero además, fundamentalmente, que trabajan homenajeando la diversidad que tiene nuestro país, pero además, desde la escuela, trabajando para mejorar el entorno, para mejorar la comunidad donde viven. Es decir, que la escuela trabaje con estos proyectos para que los argentinos que viven cerca de esa escuela puedan mejorar su calidad de vida. Que es la lógica, además, porque recién estaban ahí hablando de las prácticas profesionalizantes, que va a tener la secundaria 2030. Es decir, este premio Maestros Argentinos fue preparando lo que el año que viene vamos a comenzar, la secundaria 2030, esa secundaria que, como acaban de hacer allí en Tucumán, está uniendo el pasado con el futuro, ¿sí? Nuestros mejores valores con aquello que queremos aprender para el resto de nuestra vida. Entonces, eso, básicamente, es lo que premia este premio. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que hicieron Rubén, es lo que hicieron Federico, los otros docentes, los otros alumnos que estuvieron trabajando allí. ¿Quieren alguna pregunta para hacerle al Ministro? ¿Vos querés hacer alguna pregunta? Federico, Rubén, ¿sí? ¿Alguna necesidad, algo que tengan, que ustedes puedan, que tengan en la zona de los valles? A mí, particularmente, esta historia, digamos, de poder trabajar con, en esta línea, con los pueblos originarios, que es algo realmente que no se ha hecho en el país, yo he estado averiguando, y no se hace en el sentido de trabajar con los pueblos originarios, solicitándoles su permiso, digamos, por el territorio, para utilizar los recursos del territorio. Sería interesante que esto se lo haga también en otro lado, ¿no? Bueno, esta me parece que es una gran posibilidad, Rubén, de visibilizar, ¿no? Esta cuestión. Es que, un objetivo de este proyecto es también visibilizar esas cuestiones. Claro. Porque está ahí, hay saberes ancestrales que por ahí son subestimados por todos los que tenemos saberes tecnológicos, y por ahí son cosas que en las cosas nuevas no están. Ministro. ¿Ustedes de qué manera creen que esta temática va a lograr el impacto, un impacto potencial, tanto en la trayectoria como en el nivel de aprendizaje de los alumnos que tenés ahora, Rubén, y de los que vendrán, indudablemente? Sí, hay, digamos, hay como un componente tecnológico, ¿no? Bueno, esto es algo nuevo, de hecho, se instaló el laboratorio y se comenzaron a hacer prácticas profesionales antes en esto, porque, bueno, no había antes, y hay mucho interés por los chicos, ¿no? Ah, bueno. Eso es muy interesante. Y, por un lado, es, por otro lado, el tema de que uno integra muchas cosas, sobre todo la cuestión cultural. O sea, no está exento de la cuestión cultural, estamos recatando algo que siempre estuvo. Perfecto. Ministro, Ministro, a ver, si quiere agregar algo más para decirles a Rubén y a Federico, así después nosotros nos quedamos un minutito más, queremos hacerle algunas consultas referidas a la educación, ¿no? En general, sí. Exactamente, en general. Sí, cómo no. A ver, en primer lugar, que estamos totalmente de acuerdo, además, nosotros concebimos la tecnología como un instrumento que nos permite adquirir habilidades que el futuro va a requerir. Porque ahora estamos educando para la vida, es decir, ya no es más, me educo en la escuela y después dejo de educarme. Ahora uno se educa toda la vida. Pero vos fijate cómo en este caso la tecnología ha servido para rescatar valores nuestros, propios, ancestrales. Eso es lo que han hecho. Eso es lo maravilloso de este proyecto. Y, además, estamos trabajando en todo el país. En Tucumán se trabaja mucho. Y aprovecho para mandarle un saludo al Ministro Juan Pablo, Ministro de Educación. Desde Tucumán, que se preocupa mucho por estos temas y que nos ha ayudado tanto en esto. Pero vos fijate, vos hablabas de visibilizarlo. Y es verdad que a veces este tipo de cosas no se visibilizan. Esto se va a visibilizar un montón. ¿Y saben por qué, Rubén Federico? Porque ustedes han sido seleccionados como uno de los diez finalistas del Premio Maestros Argentinos. Y los esperamos acá en Buenos Aires el 30 de octubre, junto con el Presidente de la República. Así que no tengan dudas que el trabajo de ustedes va a tener mucha visibilidad. Qué bueno, qué orgullo, Rubén Federico, escuchar esto de la palabra del propio Ministro de Educación de la Nación. Te veo que estás emocionado, ya a punto de saltar lágrimas. Me parece que se le va a escapar un lagrimón. Lo que pasa es que yo me imagino, en lugar de Rubén, ¿hace cuánto que trabajás allá, Rubén? Estoy en Tafia hace 30 años y en la escuela hace 26. Y bueno, y que esto se conozca a nivel nacional debe ser un orgullo también. En Tafia hace muchas cosas por la opción de este proyecto. Y cuánto luchaste para esto, ¿no? ¿Se sienten olvidados? ¿Se sienten relegados en Tafia? No, no es eso, sino que uno tiene otros desafíos. Claro, claro. Uno tiene otros desafíos. Particularmente porque, bueno, yo llegué a Tafia, digamos, con un proyecto de extensión. Qué lindo, qué bueno. Y estás alcanzando objetivos que te propusiste seguramente. Y eso nos emociona a todos. Sobre todo, digamos, hay un compromiso de un servicio hacia el Valle. Claro. Con la gente, con el Valle, con todo. Y uno, bueno, yo prácticamente en 26 años, imagínate, ya tengo, ya soy abuelo como docente. Porque hay mis primeros alumnos llamándonos a subir para la escuela. Claro, claro, qué bueno eso. Varia generación. Pero qué bueno poder transmitir de generación y de generación este misterio cautivante de todo lo que tiene que ver con la cultura aborigen, con la cultura de los pueblos originarios, la enseñanza, la práctica técnica. Sí, bueno, esta especie, digamos, se llama, le llaman Maymacuna porque son plantas sagradas. Claro, claro. O sea, hay algo ancestral que está ahí. No sabemos todo porque queda guardado, pero las pocas cosas que nosotros podemos saber son las que nos ayudan a avanzar y a justificar este tipo de trabajo. Y que nos enseñen a todos, además, no solo a tus alumnos, ¿eh? Y se va a hacer conocido a nivel nacional también, así que nosotros orgullosos de tenerlo. Sin lugar a dudas. Rubén, Federico, gracias por estar aquí, gracias a tu estudio, por haber viajado desde allá de los valles. Felicitaciones, por supuesto, por este proyecto. Y rogamos, esperemos que sigan avanzando. Estos son los semifinales. Esperemos tenerlo acá nuevamente, ¿sí? Pero no bajar los brazos. Igual ya tienen el trofeo, ¿eh? Claro. Es un trofeo, así que felicitaciones para ustedes. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Ministro, bueno, nosotros queremos aprovechar este último tramo de la entrevista para consultarlos sobre algunos temas que tienen que ver con la educación en general. El primero de ellos, el presupuesto. Por ejemplo, se está tratando, se está analizando en el Congreso de la Nación en estos momentos. ¿Qué va a pasar con el ITEMS Educación? ¿Va a aumentar el presupuesto en ese sentido? El presupuesto en educación ha aumentado y lo que está sucediendo es que, de acuerdo a cómo la Nación está devolviendo los fondos de coparticipación a las provincias, las provincias cada vez van a hacerse cargo de más cosas que la Constitución dice que se tiene que hacer cargo y el Estado menos cargo en eso. ¿Qué es lo que hace un Ministerio de Educación Nacional, Marcelo, Silvina? En conjunto con las provincias, dicta las políticas educativas nacionales, las que tienen que conocer todos los argentinos, trabaja en la formación docente, evalúa, estamos conectando casi al 60% de la matrícula en la Argentina. Esas son las cuestiones en las que trabajamos nosotros. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con lo provincial, donde el gobierno asiste. Pero ningún programa que se esté ejecutando en este momento en la República Argentina va a dejar de ejecutarse, por el contrario, nosotros el año que viene vamos en toda la Argentina con la secundaria 2030, que es una nueva forma de enseñar y aprender, que es esto que acabamos de ver recién. Porque ustedes tienen la ventaja de que me pueden ver y yo no puedo verlos. Pero les aseguro que yo también estoy muy emocionado cuando les digo a un equipo de docentes y de alumnos que acaban de ser finalistas, porque eso es parte de la Argentina que queremos. Vamos a cambiar la forma en la que se enseña matemática, lo cual va a implicar no solo materiales, tanto bibliográficos como didácticos, sino la capacitación de cualquier cantidad de docentes que van a seguir capacitando. Y eso también está asegurado. Eso es lo que es un ministro de Educación Nacional, un ministerio de Educación Nacional. Y vamos a seguir trabajando. Y nosotros con la provincia de Tucumán trabajamos muy bien, con Juan Pablo trabajamos muy bien. y vamos a seguir trabajando. Para el presidente, la educación es una de sus prioridades más altas. Y una consulta más, y le rogamos que sea breve. A ver, en esa cartera, en la cartera que usted conduce, hay dos líneas centrales fundamentales. Una, la que está mencionando, la de los contenidos, ¿sí? Y parte del presupuesto se destina a eso, claramente. Y la otra es la de los sueldos, ¿no? Que hoy por hoy, con esto de la inflación y de la crisis, tiene muy preocupado a los docentes en general, en todo el país. Sin ir más lejos, lo que pasó con los docentes universitarios, ¿no? Un paro bastante extenso. ¿Qué mensaje, qué les puede decir en este punto, en este ítem, en este sentido, en cuanto a los sueldos a los docentes tucumanos? Bueno, muy breve. Los sueldos de los docentes de educación obligatoria corresponde arreglarlos en las paritarias en las provincias. Con respecto a los sueldos universitarios, como quedamos en enero o a principios de febrero, veremos la cláusula de revisión y vamos a trabajar para que no se pierda el poder adquisitivo del salario. Muy bien. Hay un sinnúmero de preguntas que quisiéramos hacerle al Ministro, pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, así que tenemos que despedirlo y agradecerle este tiempo que ha destinado a División Noticias Primera Edición. Muchísimas gracias, Ministro. Muy amable. Yo fui breve. Sí, 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 claro que sí. Pero a nosotros nos gustaría también hacerle un sinnúmero de preguntas que han quedado en el tintero, así que seguro lo vamos a tener en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ministro. Hasta luego.